Después de 13 años de espera, Andrew Statham vuelve a Pixar con Buscando a Dory, una tierna historia que se centra en las aventuras del pez azul durante un viaje que deberá realizar para reunirse con sus padres. Si ya fuiste a ver Buscando a Dory, pero no te quedaste a ver la escena poscrito del final, no te preocupes porque acá te la contamos. ¡Vamos con el video! Buscando a Dory ha volado los récords de taquilla en Estados Unidos con un primer fin de semana de recaudaciones de 136 millones, que es el mayor fin de semana de apertura de todos los tiempos para una película de animación. En la película hay algunos momentos de diversión durante los créditos mientras suena la canción, pero hay que permanecer mirando hasta el final para volver a ver a los personajes favoritos de los fans de Buscando a Nemo. Esto es una continuación de la escena poscrito de Buscando a Nemo, en donde el dentista pone a los peces en bolsas para lavar el estanque, porque se le descompuso el filtro de agua que compró. La escena poscrito en Buscando a Dory comienza con los leones marinos durmiendo en la roca de ellos, situada fuera del Instituto de Vida Marina, mientras que otro león marino, Gerard, intenta subirse a la roca con ellos. Los leones marinos intentan alejar a Gerard y de ahí de pronto aparecen siete bolsas con peces y un montón de algas en ellas. Vemos entonces que los peces son en realidad los peces del tanque del consultorio del dentista P. Sherman en Buscando a Nemo. Los peces son entonces todos recogidos rápidamente por uno de los empleados del Instituto de Vida Marina, y es previsible que los ponen en la zona de cuarentena que se ve en Buscando a Dory. La escena poscrito termina diciendo, ¿ahora qué? Volver a ver a estos amiguitos en el Instituto de Vida Marina quiere decir que nadaron desde Australia hasta el también conocido como la Joya de Morro Bay, California. A no ser porque Pixar ya anunció que por el momento no hará más secuelas porque su prioridad es hacer historias nuevas, podríamos pensar en una excelente historia con estos amiguitos para la tercera parte, aunque por el momento no es nada posible. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. Mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página. Realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. Esta fue la explicación de la escena poscrito de Buscando a Dory. Esperemos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Me interesa, piensas, comenta que te aprecio el video, y si conoces algún dato interesante en Buscando a Dory, no olvides comentarlo.